Ok, bueno, muchas gracias a la Universidad de Santiago, obviamente, y por supuesto a mis amigos del equipo motor, que no es de explosión, de Alces, a los que conozco ya desde hace muchísimos años. De hecho, uno de los miembros, que es Steve Torres, le dirigí la tesis doctoral, por ejemplo. Es decir, que es una relación ya de hace muchos años. Bueno, si no me oís o lo que sea, me lo decís. Como acabamos de escuchar, voy a hablaros de una temática que he considerado oportuno titular, biografía y currículo, reflexiones al final del camino como profesor universitario. El punto de partida es, un día que estaba perdiendo el tiempo en Twitter, encontré unas palabras muy interesantes de Fernando Broncano, quienes hayáis leído el resumen de lo que voy a presentar aquí, ya las conoceréis. Lo que decía Fernando Broncano, que es un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, era lo siguiente. Deberíamos llevar la muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, en el bolsillo siempre, antes de comenzar una trayectoria de vida a lo largo de ella y al final. Para no confundir la biografía con el currículo. El contraste entre biografía y currículo me llamó la atención y pensé que sería bueno introducirlo en estas jornadas de ALCE 21. Tal como lo veo, currículo estaría en el lugar de la vida académica en sus dimensiones más básicas, que son justamente la diseñanza, la investigación y la administración. Mientras que biografía, por su parte, en lugar de referir a la vida en general o a mi vida en particular, que no creo que sea especialmente interesante, por otro lado, voy a hablar específicamente de ciertos útiles conceptuales que he ido asimilando, porque estos útiles, justamente, útiles o herramientas mentales, que he ido asimilando, me han sido muy importantes a la hora de lidiar justamente con ese desajuste. El desajuste que produce el tener que cumplir, digamos, todos los requisitos del currículo y cómo eso puede entrar en contradicción muchas veces, digamos, con proyectos personales de vida que no son necesariamente acordes con ello. En fin, espero que los comentarios que siguen, fundamentalmente, la idea es que puedan ser útiles para otras personas en la medida de lo posible. Bueno, Broncano trae a colación la novelita de Tostoy porque relata una paradoja. La trayectoria de Iván Ilich, a pesar de estar marcada por el éxito profesional, termina en un gran fracaso. No es que Tostoy se interese por decirle al lector cómo debe vivir, más bien avisa de cómo no debe hacerlo. Significativo, pues, que sólo cuando la cercanía de la muerte le fuerza a ello, sea cuando Iván Ilich decide reflexionar sobre su propia vida. Pero ya es tarde, una vida que no se autoanaliza, con radicalidad desde el principio, puede terminar en frustración, amargura y desengaño. De aquí que Iván Ilich nunca llegue a entender del todo sus últimos días. Cuanto más piensa en su vida, más se autoafirma en que todo lo hizo correctamente. En palabras del narrador, cada vez que se le ocurría la idea de que no vivió como debía, recordaba enseguida lo correcto de toda su vida y desechaba tan extraña idea. ¿En qué consiste vivir correctamente queda sucintamente recogido en tres comentarios del narrador? Iván Ilich nos dice, desde muy joven se sintió atraído por las personas de alta posición, asimilando sus formas y puntos de vista. También señala que los placeres que Iván encontraba en su trabajo eran placeres de ambición, mientras que los placeres sociales que le movían eran los de la vanidad. Por último, nos ofrece un dato importante. Ni de niño ni de hombre fue Iván Ilich un adulado. Todos estos detalles de la vida del protagonista se unifican mediante una comparación bien elocuente. Su trayectoria, dice el narrador, fue similar a la de una mosca que se siente atraída por la luz. Obviamente, en el caso de Iván Ilich, la luz social que emana de las personas de alta posición. De este perfil yo extraería tres ideas y una conclusión. Primero, que el comportamiento de Iván a lo largo de su vida se caracteriza, como el de las moscas, por su naturalidad. Este rasgo está también implicado en su falta de interés por agradar a los poderosos, ya que nos indica que su manera de estar en el mundo no es artificiosa ni premeditada, sino espontánea. Segundo, que la referencia explícita a las formas y puntos de vista de la vida de los poderosos muestra el interés de Tolstoy por la influencia en el comportamiento humano de los patrones culturales heredados y asimilados. En el caso de Iván Ilich, como propone Aurea Herranz en su introducción a la edición que estoy utilizando, las pautas culturales y sociales funcionarían a manera de una camisa de fuerza, que lo llevan al éxito profesional pero al fracaso personal. Por último, que el comportamiento espontáneo de Iván Ilich es justamente el resultado del efecto camisa de fuerza que ejercen los patrones socioculturales. Iván Ilich es en definitiva un antihéroe y mi conclusión es que Tolstoy seguramente pensaba que la gente puede cambiar su destino mediante un acto decisivo de la voluntad. Aclaro que esta visión del poder de la subjetividad o del poder subjetivo es reconfortante pero naiz. Como indica Pierre Bourdieu, la biografía, el relato histórico y la novela de los siglos XVIII y XIX están poblados de deliberaciones voluntarias precursoras de la acción. Se trata, añade, de una representación totalmente irrealista de la acción corriente e implica de modo más o menos explícito el presupuesto de la elección racional que después encontramos en la teoría económica neoclásica. Estoy de acuerdo con Bourdieu, es una simplificación excesiva del comportamiento individual. También le doy, por cierto, las gracias al sociólogo francés porque puedo entender mejor y aceptar sin ir más lejos que por mucho que lo intente nunca podré cocinar en clave minimalista. Mucha abundancia de todo, siempre. Concedamos, pues, como defendieron Norbert, Elías y Bourdieu, que los agentes sociales están dotados de hábitos incorporados a los cuerpos a través de las experiencias acumuladas. En este sentido, sus trayectorias vitales están impulsadas en gran parte por un inconsciente sociológico, es decir, por una serie de esquemas de percepción, apreciación y acción que les permiten llevar a cabo actos de conocimiento práctico. Planteado así, diríamos que Iván Ilich tiene éxito porque su disposición adquirida a base de las experiencias propias de su medio social se ajusta espontáneamente, es decir, sin propósito expreso ni cálculo, a la necesidad inmanente, como dice Bourdieu, de la judicatura rusa, que es el campo social en el que transcurre su vida laboral. En cuanto a su fracaso personal, Tolstoy lo presenta como una toma de conciencia de haber vivido una vida predeterminada, es decir, en la que no ha intervenido con plena voluntad. Como decía antes, creo que Bourdieu es cierta cuando critica lo que denomina la ilusión de transparencia, es decir, la tendencia a explicar cualquier fenómeno social en términos de las ideas, intenciones y preferencias individuales. Ahora bien, su alternativa basada en lo que denomina el principio de la no conciencia, es decir, en la tesis de que las personas no están en posesión consciente de la totalidad del significado de su conducta, hay que entenderla en su alcance real. Al fin y al cabo, la sociología reflexiva del propio Bourdieu produce conocimientos que inevitablemente desnaturalizan el mundo social al construir los mitos que facilitan el ejercicio del poder y la perpetuación de la dominación. Igualmente, el mismo reconoce que las personas solo pueden ser agentes de sus propias vidas si controlan conscientemente la relación que mantienen con sus disposiciones adquiridas. Es decir, a pesar de las acusaciones de intelectualismo que Bourdieu dirige a diestro y siniestro, tomar conciencia continúa siendo fundamental en cualquier proyecto de emancipación personal. Aquí está la clave, propongo, para entender el posible desajuste entre biografía y currículo al que se refiere Broncano. Encajar sin fricciones en la camisa de fuerza del currículo puede facilitar el éxito personal, pero ello supone desconocimiento de dónde estás metido y falta de autonomía para decidir qué quieres hacer con tu vida. La alternativa pasa por un conocimiento lo más completo posible de las determinaciones a las que estás sujeto, pero sin descartar el papel central de la toma de conciencia en todo lo concerniente a la defensa de la libertad entendida positivamente, es decir, como ausencia de dominación. Cualquiera que como yo haya empezado a trabajar desde muy joven tendrá claro que uno no es libre si está bajo el poder de otras personas en organizaciones altamente jerarquizadas y con un estricto control de la información. Y esta es sin duda la situación de la universidad pública en Estados Unidos en los años que me ha tocado trabajar en ella y cada vez peor, diría yo. En fin, no os quiero abrumar con este asunto, pero las universidades se han convertido en auténticas corporaciones que se publicitan eufemísticamente como asociaciones público-privadas. Al resultar de esta privatización, el salario de los mejor colocados en la administración se ha incrementado de forma grosera en relación al salario de todos los demás. Asimismo, el aumento de los profesores con contratos basura parece no tener fin. De hecho, en Estados Unidos, 75% de los profesores ahora mismo no tienen permanencia y la misma idea, en última instancia, de lo que en Estados Unidos llamamos tenure professors está en peligro de muerte. ¿Y qué decir de los estudiantes? Pues por la mayor parte se han convertido en clientes que tienen que endeudarse buena parte de su vida para pagar el absurdo precio de unos títulos que las universidades venden como si fueran churros. ¿Qué otras cosas venden las universidades a los estudiantes? Experiencias para recordar cuando sean mayores, alineadas con el mantra de la diversidad y la inclusión. Una astuta camisa de fuerza que, según mi experiencia, está elevando a cotas desagradables la autocensura de los enseñantes. Dado este panorama, resulta difícil de imaginar una trayectoria universitaria sin fricciones cardinales. O sea, un acoplamiento espontáneo del hábitus de los aspirantes al profesorado y las reglas de juego establecidas mediante la triada curricular. Vaya, no vamos a encontrar muchos Iván y Lich en el medio universitario. Además, si el sociólogo Bidech Schieber tiene razón y el consentimiento activo de los trabajadores en el capitalismo no depende tanto de la socialización o de la cultura, sino de lo que denomina la coordinación de los intereses materiales, resulta razonable que los aspirantes se inclinen por estrategias individuales de mejoramiento de sus condiciones de vida. Bajo este supuesto, su consentimiento activo puede desembocar en una racionalización de la falta de autonomía y, por consiguiente, en una naturalización de la organización corporativa de la universidad. Se explica entonces que, al doblar alguna esquina en los pasillos de cualquier universidad, nos demos de bruces con algún Lázaro de Tormes o, si me apuras, con el mismísimo Tom Ripley. A diferencia del sufriente Iván, lo que es común a estos dos entes de ficción es la capacidad que tienen para distanciarse de las reglas del juego a las que se someten voluntariamente. Tienen conciencia de las relaciones de poder que habitan, también de su artificiosidad, pero tratan de no mostrarlo. Son consumados actores. En cuanto a oráculos manuales, como diría Baltasar García, Lázaro nos propone la estrategia posibilista y Ripley, el magnífico personaje de Patricia Hachsmith, la puramente amoran. Un buen repertorio, de forma que podemos pensar en una escala de trayectorias universitarias posibles que nos llevarían desde el integrado perfecto Iván Ilich en uno de sus extremos al irredimible Ripley en el otro, pasando en algún momento por la casilla ocupada por el muy cínico Lázaro de Tormes. Pero no quiero que se me entienda mal, no estoy abogando por ninguna de estas trayectorias. Hay otras muchas posibilidades, incluyendo aquellas que son más propias de las que se dejan llevar por la curiosidad y el afán de saber. Y es a este punto al que me voy a referir a partir de ahora. Como vimos, el perfil de Iván Ilich enfatiza su asimilación de las formas y puntos de vista de la clase dirigente zarista. Tolstoy sugiere de esta manera que Iván había vivido y pensado como si realmente fuera miembro de esa clase social, cuando en realidad no lo era. De haber mediado una toma de conciencia de esta situación, Iván hubiera podido explorar perspectivas alternativas sobre la vida más acordes con su posición personal y social. Generalizando, esta labor la podemos entender como un socioanálisis que las personas deberían hacer de sí mismas para sacar a la superficie las determinaciones a las que están sometidas. El resultado de este autoanálisis, propongo, debe dar forma a una concepción del mundo que intente reordenar o descartar los puntos de vista heredados para así abrir la posibilidad de una trayectoria vital con cierto grado de autonomía. A modo de ejemplo, podríamos decir que la concepción del mundo de Lázaro de Tormes o Ripley es distinta a la predominante en sus respectivas épocas, mientras que la de Iván y Litz sería expresión del sentido común de las últimas décadas de la Rusia zarista. Cuál sea específicamente la concepción del mundo de Iván, Lázaro o Ripley, es asunto complejo en el que no voy a entrar por varios motivos, incluyendo mi ignorancia, obviamente. Ahora bien, tal como lo veo, los analistas de la cultura, y yo me considero uno, reconstruyen concepciones del mundo a partir de objetos y operadores culturales. Habitualmente estas reconstrucciones se suelen asociar con autores u obras específicos. Nada que objetar a ello. Sin embargo, no olvidemos que el material cultural que se integra en una concepción del mundo es de naturaleza histórica y social. Quizás lo que da un toque individual a las concepciones del mundo es la manera peculiar con que los autores y las personas en general modulan, consciente o inconscientemente, su asimilación de la cultura, los imaginarios y las formas de comportamiento disponibles en el espacio-tiempo que les ha tocado vivir. Permitidme una parte personal ahora. Cuando enseñaba análisis de la comunicación a mis estudiantes pregraduados, me gustaba introducir el tema de las emociones morales. Es decir, de las emociones que están en la base de la sociabilidad humana. La vergüenza, la culpa, la compasión, que no conviene identificar con la caridad, y el amor propio, que no conviene asociar con la egolatría o el egoísmo. Esta última emoción, el amor propio, tiene que ver más bien con la dignidad propia, con la idea de que no solo debemos cuidar de los demás, sino también de nosotros mismos. Pues bien, parte importante de esta preocupación es cuidar nuestra conexión con los demás, con el mundo que nos acoge, poniendo a punto diligentemente nuestra concepción del mundo. Esta obligación moral es, creo yo, ineludible si te dedicas a la enseñanza. De hecho, me pregunto, ¿cómo enseñar sin cuidar la concepción del mundo que está detrás de la relación que estableces con tus estudiantes? No lo veo, sinceramente, salvo que alguien piense que su aprendizaje termina cuando le dan un título académico. Por eso quiero ser más preciso y comentar brevemente que sea una concepción del mundo. Como punto de partida diré que es un sistema de creencias, ideas, normas y valores que están interconectados. Es decir, no es meramente una colección de creencias separadas e independientes entre sí, sino un sistema conexo. Ahora que las creencias estén relacionadas no quiere decir que el resultado sea coherente o no contradictorio o no conflictivo. Intentaré aclarar esta aparente contradicción. Primero, el mundo que habitamos es tremendamente complejo. El analista de la cultura, Fredrick Jensen, ha señalado que las condiciones de vida propias de nuestros tiempos se caracterizan por una experiencia vital marcada por una contradicción o alejamiento creciente entre las vivencias cotidianas y las formas sociales que las gobiernan, que son globales. Se producirían por ello problemas de figuración o de mapeo de nuestra relación con el sistema social en su conjunto y, consiguientemente, deficiencias de autoconocimiento. Una manera gráfica de entender estos problemas de figuración nos la proveen las triquiñuelas de Google Maps. En condiciones normales, nuestra percepción sensorial es similar a la presentación de los lugares que encontramos en lo que Google llama Street View. El salto desde esta perspectiva a la propia de los mapas que la aplicación utiliza es, podríamos decir, un salto de lo concreto al abstracto. A esta actividad intelectual es a la que podemos denominar figuración, siendo nuestra imaginación la capacidad mental encargada de realizarla. Por tanto, y este es el segundo punto que quiero recalcar, no solo se trata de la complejidad del mundo, también hay que modular el trabajo de la imaginación para figurar adecuadamente nuestra inserción en él. Todos sabemos que nuestra imaginación es muy potente. Gracias a ella podemos explorar, como recuerda Maurice Baudelaire, las posibilidades que la conciencia interna del tiempo ofrece. Podemos saltar desde el aquí y ahora que mi cuerpo habita a otros lugares de temporalidad simultánea o al pasado o al futuro, yendo sin solución de continuidad de lo representable a lo no representable, de lo posible a lo imposible, de lo cierto a lo incierto, de lo probable a lo improbable, de lo predecible a lo impredecible, de lo creíble a lo increíble e incluso combinar entre sí todas estas suposiciones que en realidad son gradaciones. La imaginación es por ello una precondición de todas las formas de pensamiento y acción que caracterizan a la humanidad. Las concepciones del mundo, por supuesto, las formas artísticas, las religiones, el pensamiento científico, las estrategias militares, las relaciones de parentesco, las técnicas materiales, las formas de poder y su legitimación ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Conviene distinguir pues entre una imaginación guiada por el conocimiento, de esa otra labor de la imaginación que genera lo puramente imaginario o lo fantasioso, que son dos ejemplos de un uso irrestricto de esta facultad. En definitiva, no creo que sea controvertido señalar que una vez aceptemos que parte significativa de los problemas de figuración tienen que ver con la complejidad del mundo, el nivel y la calidad de nuestros conocimientos sean clave para ayudar a la imaginación a desarrollar una comprensión del mundo razonablemente consistente. Esto no quiere decir, sin embargo, que una concepción del mundo sea un saber. Este es el tercer y muy importante asunto a considerar. Lo señaló en su momento el filósofo Manuel Sacristán. Si exploramos con detenimiento cualquier concepción del mundo, veremos que no es conocimiento en el sentido en que lo es la ciencia positiva. Lo que encontramos, como ya indiqué previamente, es una serie de principios que dan razón de la conducta de un sujeto, a veces sin que éste se los formule de un modo explícito. Si nuestra conciencia fuera un buscador tipo Google, accediendo a los contenidos de nuestra visión del mundo o concepción del mundo, encontraríamos que no todos ellos están fácilmente disponibles. Y ello a pesar de que estos contenidos sí generan, como vimos en el caso de Iván y Lich, conductas y comportamientos. Algunos ejemplos. Las simpatías y antipatías por ciertas ideas, hechos o personas. Las reacciones rápidas a críticas a estímulos morales. El ver casi como hecho de naturaleza, particularidades de las relaciones entre los seres humanos, etc. Es decir, estos principios o creencias están detrás de la conducta cotidiana, aunque el sujeto no se los formule siempre. Donde realmente hay que ir a buscarlos es en la cultura de la sociedad en la que vivimos, porque en la sociedad, defiende Manuel Sacristán, sí están explícitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cuidado de nuestra concepción del mundo no es un ejercicio de introspección psicológica. Se trata más bien de que descubramos nuestro ser social, nuestro anclaje en la sociedad y en la historia. Por lo demás, conviene advertir que si en la tradición occidental se ha confundido a menudo las concepciones del mundo con un saber o un conocimiento equivalente al que producen las ciencias naturales y sociales, ello es debido a nuestra propia tradición filosófica y religiosa también. De nuevo, Manuel Sacristán, las concepciones del mundo suelen presentar en las culturas de tradición grecorromana unas puntas, por así decirlo, muy concentradas y conscientes en forma de credos religiosos morales o de sistema filosófico. Y añade, la filosofía sistemática presenta más o menos abiertamente la pretensión de dar de sí por razonamiento el contenido de las ciencias positivas, lo cual es a estas alturas de la historia humana patentemente absurdo. No entiendo muy bien pues la desazón que ha impulsado a Raymond Hughes a escribir un libro que recomiendo a quienes estén interesados en estos temas, cuyo título es Who needs a world view? ¿Quién necesita una concepción del mundo? Por un lado estaría básicamente de acuerdo con Hughes cuando afirma que una concepción del mundo no es en primera instancia algún tipo de gran teoría científica del universo, sino algo que activamente interpela a las personas by name, diciéndoles quiénes son y al mismo tiempo dotándoles de una identidad. Pero por otro todo queda más claro cuando veo que propone el catolicismo como ejemplo de visión del mundo. O también cuando caigo en la cuenta de sus repetidas alusiones al teorema de incompletud de Goebb, que habla de la imposibilidad de obtener un sistema cerrado y consistente de toda la aritmética. Pero el caso es que las concepciones del mundo cerradas de raíz cristiana entran en crisis con la ilustración, mientras que en clave del sistema filosófico sufren el mismo destino después de las críticas a Hegel de Marx y otros autores. Lo repito, la idea de concepción del mundo que defiendo no pretende tener una respuesta definitiva a toda pregunta que se pueda hacer acerca de la sociedad y el mundo que nos ha tocado vivir. No debe ser un sistema axiomático cerrado, sino un intento siempre limitado y sin fin de entendimiento de uno mismo y del mundo, teniendo en cuenta nuestras limitaciones y utilizando con economía y efectividad el conocimiento acumulado por la humanidad. Si tuviera que decirlo brevemente, propondría al título de una canción de Franco Batiado, que murió no hace mucho tiempo. Lo que yo busco es un centro de gravedad permanente. Un centro que no esté fijo ni sea inmóvil, sino un centro que, en mi caso, se ha ido desplazando en el tiempo y en el espacio desde que salía al mundo ancho y ajeno desde el barrio de Usera de Madrid. Las preocupaciones de Hughes me suenan, por decirlo con claridad, a una reiteración de la fobia que una serie de intelectuales con anclajes institucionales bien sólidos le tomaron en las últimas décadas del siglo XX a lo que llamaron Master Narratives, que por los tiempos que corren ha ido de la mano de la desaparición política de la utopía de la esfera pública. De aquí que no se me ocurre nada mejor para contradecir a Hughes que recordar lo que Gramsci entendía por cultura, que es en esencia el cuidado de la propia concepción del mundo. Cultura, dijo el político italiano, es organización, es disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y también sus deberes. En conclusión, el poder subjetivo, la transformación de la propia subjetividad, es como bien señala el investigador César Rendueles al comentar las palabras de Gramsci, un proceso autoexpresivo de racionalización que empuja al individuo a superar su pasividad, su indiferencia y a participar en el proceso de cambio histórico por medio de la actividad política organizada. Y en fin, hasta aquí os he traído intentando seguir la admonición de Fernando Broncano, nada mejor que, para evitar el fracaso y la amargura al final de la vida, digo yo, que tomarse uno en serio a sí mismo o a sí misma. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.